¡Suscríbete al canal! Todos los pequeños ella sale a vacilar Mi gata no para de jantear porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina No discrimina No se pierde en un party de marquesina Se acica la tapa de esquina Luce tan bien que hasta la sombra Le combina Asesina, me domina Ángel de carro, motoras y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha reggaeton En la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Yo, pa' que yo solo me mejore No te mejore En la pista nos llaman los matadores Tú haces que cualquiera se enamore Cuando bailas a ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores Pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que sea más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!